Gracias por su paciencia. Uno de nuestros agentes le atenderá en breve. Busco algo aquí dentro, ya no sé qué hay. No quiero ir a casa, solo quiero andar y perderme. En el hueco, dime cómo vamos a hacerlo, dime cómo vamos a hacerlo, dime. Honestamente no te acuerdas, que estoy al borde de la cuerda. Que esto a mí no me interesa, cambiar de lugar si no puedo escapar. A fin de cuentas ya he entendido toda esta espiral. Ahora lo tengo claro, tengo que soltar. Dejar de mirar, siempre para atrás. Dejar de castigarme, lo hago bien o mal. Tengo que soltar, dejarlo pasar. Tengo que soltar, dejarlo pasar. Tengo que soltar, dejarlo pasar. Tengo que soltar. Tengo que soltar, dejarlo pasar. Tengo que soltar, dejarlo pasar. Tengo que soltar. Dejarlo pasar. Creo que he perdido toda ingenuidad Sigo buscando al niño que solía brillar ¿Será que me he perdido en esta ambigüedad? Esa puta manía de quererlo ya Solo impresionar o solo demostrar Solo impresionar o solo un poco más Dime cómo vamos a hacerlo, dime Tengo que soltar, dejarlo pasar Tengo que soltar, dejarlo pasar Tengo que soltar Dejarlo pasar Solo impresionar o solo demostrar Solo impresionar o solo demostrar Toda ingenuidad o solo te vas Solo impresionar o solo demostrar Tengo que soltar ¡Qué mala ho! ¡Qué mala ho! ¡ác que me ay Gospel! ¡Ale a ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!